¿Qué es un retiro de granja? ¿Qué es un retiro de granja? ¿Qué es un retiro de granja? Se lo saca de encima y sale todas las noches con su amante No señor, usted tiene que ir, hay granjas educativas donde los niños ordeñan una vaca ¿Ordenan una vaca? La ordeñan Con un ordeñador, claro, una computadora No, hay un profesor, llamémosle Profesor de ordeñe Un profesor Que le enseñan los procedimientos Claro, porque no es cuestión de soplar y hacer botellas Casi todo lo contrario Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted tiene que pulsar la vaca en el lugar exacto Y además hay que ser un poco psicólogo Disculpe que se lo diga con este tono ¿Por qué? Porque si se pone nerviosa Usted tiene momentos y momentos Sí señor Como todos Claro, si usted la va a ordeñar justo en el momento que la vaca viene mal predispuesta O está deprimida por lo que fuere Sí, cómo no La vaca no le da la leche que le da cuando la vaca está como diciendo ordeñame Claro Y entonces usted tiene que mirarla fijamente a los ojos a la vaca ¿Pero por dónde se la mira la vaca? Y descubrir Y por adelante Por adelante No, pero señor Si la va a mirar a los ojos es preferir mirarla por adelante La mirada vacuna tiene algo de mirada patriarca Es impreedible me va a decir usted Y yo le diré sí Que parece que mira a todas partes y a ninguna a la vez La vaca está ahí Los ojos no están muy direccionados como en otras especies No, no se trata tanto de la dirección Yo y otra persona que ahora me incorporo a la conversación Sino más bien de la falta de expresividad de la vaca La vaca tendrá lo que tendrá Le deberemos mucho Pero no es expresiva Y no Entonces usted está con las manos preparadas para el ordeño Como tantos de nosotros Y sin embargo no se decide empezar No se decide empezar porque la vaca no le da ese guiño Que usted Que todos necesitamos para hacer ordeñar Además es muy frustrante para Para el niño Claro, para el niño Para quien se inicia en el ordeñe Claro Hacer la primera maniobra Y no obtener En vano Claro Claro Dice ¿Qué pasa? ¿Por qué? Al señor que estuvo antes Sí Y a mí no Sí Cosa que también todos pensamos Se acabó la leche de la clemencia Piensa la vaca ¿Viste? Claro Bueno, pero ¿cómo es? ¿Cuánto cuesta esto? Porque a mí me gustaría mucho Anotarme ¿Cómo no? Junto con mi cuñado Sí, señor Bueno, ¿usted ya tiene alguna experiencia en campo? ¿Ha estado alguna vez en contacto con un chancho, por ejemplo? Sí, bueno ¿A qué le llama contacto usted? Bueno, señor El año pasado para Navidad Tuvimos un contacto con un chancho Hicimos un lechón Efectivamente un contacto muy íntimo Sí Me lo comí Es parte de nosotros, señor No, digo, todavía con el cerdo vivo Ah, no, con el cerdo vivo no Comerlo jamás Difícil Entonces, sí No se empieza en general por el cerdo En la granja, yo primero es ¿No se empieza a qué? El curso, digamos ¿Se trata de matarlo al chancho? Vamos Bueno Así es porque Todo tiene, al parecer, un propósito Hay que ordeñar la vaca Fenómeno Sí Bueno, matar al chancho De gozar gallinas Todas esas crueldades les enseñan a un niño Bueno, yo primero Mantenerlo fuera de eso Es un curso de muerte No, primero Al niño no le vamos a enseñar a matar el cerdo Sino a criarlo Para que después Escúcheme Cuando no haya quien mate a los chanchos Por falta de competencia Sí ¿Qué va a pasar? Vamos a criar a los chanchos hasta que se mueran Vamos a alimentarlos con el sudor de nuestra familia Van a dominar el planeta El planeta de los chanchos ¿No la vio esa película? Sí, yo la vi Sí, tremendo Concharton Heston Concharton Heston Un pollo Un pollo Bueno, un pavo Un pavo, lo que sea Entonces Ahí Venía un tipo Y te lo mataba A tu vista A la vista Pero señor En el mismo restaurante A tu vista Y no lo hacen con los pecados La vas a robar Dice ¿Qué pide? Un pollo Bueno Venga Elija El que usted quiere Que le matara Ese, señor Se me está gustando aquel El batara Muy bien Cagué un tipo ¡Fuuu! ¿Qué? ¿Con qué? Un balazo en la frente Si total la cabeza no se usa, señor ¿Qué quiere usted? Ese dramatismo Del degüello No De andar corriéndolo, degollándolo Estirando el cogote El pollo huyendo A veces Traspasando los límites del gallinero Y entrando al salón del restaurante No Un espectáculo dantesco No funciona El tipo se le tira encima al pollo Lo liquida Es horrible, señor No, pero claro que es horrible Pero yo lo prefiero Ya muerto Y con los menudos adentro Usted Lo que quiere Es que otro le haga el trabajo Sí, sí Los menudos siempre están adentro Ahí el plato Como si los pollos nacieran ya cocinados Sí Bueno, pero no Aquí se trata de estar en contacto con la naturaleza Y no con la muerte de los animales que criamos ¿Qué otra cosa se puede hacer? Por ejemplo ¿Enseñan a andar a caballo? Por supuesto, señor Y a ponerle la montura Y eso es antes en general, ¿no? Sí, sí Antes Y a cuidar a los caballos Hay que llevarlo No, eso no me gusta Cuidar a los caballos Pero me gusta andar a caballo ¿Sí? ¿Le gusta montar? Bien Nada Ahora Y usted Porque los caballos también los puede alquilar ¿Para qué? Para dar una vuelta Y para andar a caballo Si usted solamente le interesa Si yo voy a la granca Se supone que los caballos los puedo usar O al chancho también los tengo que alquilar O a la gallina O a la gallina O a la vaca para ordeñarla Ay, me alquilo una vaca Que ando con ganas de ordeñar ¿Cómo es eso? No, los huevos, ¿no? ¿Cómo va a alquilar cosas? No, no Hay tareas que son con horario Lo levantan a las 5 de la mañana Ah, porque te dejan durmiendo allí Claro Son muchas semanas ahí ¿Dónde? ¿En un galpón con los peones? ¿Al aire libre? ¿O en un hotel 5 estrellas? No, no Están en unas habitaciones Austeras Austeras quiere decir Simple Y alguien le lo llama Le golpea la chapa ¿Quién es? Y le indica que se tiene que levantar ¿La chapa le golpea el techo? ¿Así? No, es todo de chapa Ah, por razón Y te levantan Y te hacen pasear por ahí Y entonces, claro Usted va a la primera actividad del día Y así como ¿Nos dan miscuario, señor? ¿Nos dan bombachas, por ejemplo? Sí, las botas Ah, bueno No había pensado en las botas Sí, sí No para el ordeñe ¿Vieron que en el ordeñe También se visten como de leche Los del tambo? Ya cuando es un tambo ¿Cómo es vestirse de leche? ¿Cómo es vestirse de leche? ¿Cómo es vestirse de leche? Los tambos, ahora No sé si ha visto algún Últimamente Sí, sí Todos los días Oye, antes hay tambo Son como un quirófano Le ponen Los tambos ya automáticos ¿No? Que no tienen al Que no tienen vaca Sí, tienen vaca No tienen al tipo Que ordeña con la mano Claro Le ponen una aspiradora Ya hemos leído Ah, directamente Sí Es un abuso, ¿no? No, bueno Qué feo, qué feo ¿No te le gustaría? Señor Déjenme lo pensar Nunca se sabe Y bueno Y ahí les ponen música A las vacas Para que estén tranquilos ¿Qué música le ponen? Según la música que le ponen Por ejemplo Si es candome Le sale leche chocolatada ¿Cómo es la música? No, no, no Toda una música Suavecita Suavecita Y ya está estudiada Ah, ah Sí, sí Debe haber música Para extracción de leche Bueno, a mí me gusta Eso mismo que usted Me está proponiendo Vivir en la granja Pero más Con un contenido de aventura Claro ¿Cierto? Domar Ahí está Ah, la doma Pero no es para cualquiera La doma Bueno, pero mi sueño sería domar un animal ¿Un caballo? De ser posible un caballo Pero Si no alcanzo semejante jerarquía Me conformaría con un chancho Una oveja Ponele No digo un pollo Porque Sí, ya se abuso Ya sería un chiste No Pero un chancho no se doma No, no No, no se doma Un chancho salvaje ¿Cómo? ¿Un buen caballí? No, no Aquí sí se doman caballos Sí Pero el domador Se tiene que formar ¿Cómo se forma un domador? La primera vez La fuerza de De golpes De golpes De golpes, errores Sí, y frustraciones sobre todo Sí Yo creo que se sube primero a un caballo ya domado No, no vale eso No, pero para entrenar No, no Y no le sirve para nada eso Que sea medio chúcaro Lo lleva, le empieza ya a pegar Ya va aprendiendo el maltrato ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien Me llamo Raucho ¿Cómo le va Raucho? Nosotros el entrenamiento lo hacemos con personas Sí Con parientes Domamos parientes Cuando somos niños Nunca falta un tío Un tío Que se cubribe Se pone cuatro patas y lo domamos El corcovea Al principio corcovea un poco Después va entrando en razones Y finalmente Obede Come azúcar de nuestra madre ¡Horrible! ¿Él no era su cuñado? Sí Yo he pasado por eso, señor Y ahora ya me muevo a sombrero Me muestran sombrero La manera más segura de adiestrar a un niño en la doma Después poco a poco Usted lo va cambiando De ser humano a caballo En la distinta gradación Sí, que ¿cuáles son? Usted sabrá Creo que hay un salto El tío en cuestión se va encaballeciendo cada vez Claro Hasta que el salto de una especie a otra casi no se nota Ya venía bien formado Sí, venía con ayuda Sí Con ayuda de los parientes ¿Cómo se puede hacer para comprar una granja? Buenas tardes Son muy caras Porque ustedes se están anquilando todo a precio de oro Sí Y a mí me gustaría tener una granja con mis propias bestias Sí Con árboles frutales ¿Cómo no? Con cereales, hortalizas, tomates Me gustaría plantar tomates A una huerta Con esas clásicas cañas cruzadas Ah ¿Qué le pasa? No, nada Ah ¿Usted tiene buena mano para... ¿Para qué? Empecemos por... Para el tomate, por ejemplo Para el tomate no ¿Para la agricultura general? No, tampoco, no Ah, entonces, porque también es importante para trabajar la tierra y que las cosas le crezcan Claro A mí me dijeron que hay gente que le habla a las plantas Sí ¿Qué les dice? No, pero le dice... Se habla a sí misma, no se le habla a las plantas Bueno, entonces me están enganando una cosa, es hablarse a sí mismo Sí Perfectamente razonable Sí Propio de seres reflexivos Claro Como uno Y otra es hablarle a las plantas ¿Qué le voy a decir? No, pero es una forma de decir... ¿Qué tal, tomate? Además con los años, hablarle a las plantas y que no le contesten nunca, uno se siente mal Claro Pero luego le dice, te voy a sacar las hojitas amarillas A mí que me importa Uy, cómo estás hoy Ya lo vi Está sedienta Porque no se dan cuenta que la planta es apenas sensitiva Claro Bueno, pero... ¿Por qué no le habla a la piedra dura? Porque es algo que no sea Sí, bueno En la soledad del agricultor ¿Usted sabe la soledad del agricultor? Yo he escrito un libro ¿Cómo se llama? Una novela que se llama La soledad del agricultor Es un agricultor que estaba solo Listo Ese es el argumento ¿Y cómo? ¿Qué sucedía? No, no sucede nada No se sabe además cómo está solo Nadie lo ve, señor Bueno, pero en algún... No, está, es una continua 500 páginas Ah Es una descripción de la soledad del agricultor Cuando llegué a la página 500 me di cuenta que no estaba sucediendo nada Nada, claro Y que no había movimiento Entonces cayó un rayo y lo mató Ah Lo resolvió rápido, ¿lo podrías? Sí, porque ya había escrito 500 páginas, imagínense No, el agricultor está, imagínense, solo en el medio del campo Surco, surco, surco ¿Y usted, como agricultor, no siente miedo a la noche? Claro No Además hay cosas... Uno está acompañado por las estrellas, por los lluvios Ah, eso es lo que me da miedo No hay trueno, no tiene miedo al trueno Al rayo, a la luz mala A la luz mala, sobre todo a los aparecidos A lo visón Hay mil cosas que nos acechan en el campo Sí, pero eso ya es más cerca de los pueblos Murmullos que vienen, no sé de dónde Ahí está, bultos que se menean ¿Usted escucha voces? ¿Qué? No haga caso de esas cosas No, es un trabalenguas casi No haga caso de esas cosas No, no, yo sí hago caso Hago caso porque, bueno ¿Usted es laucho? No, no, pero a mí se me apareció una vez Ajá ¿Quién se le apareció? No, creo que se pone mal Una aparición No, no sé si contarlo Me lo voy a contar ahora que estamos solos Sí, por favor Cuéntelo Yo estaba, lo cierto, esperando un colectivo Palo de la parada De golpe Un trueno Ah, eso es un trueno Yo lo escuché así Sí, claro Sí, un trueno en Salzburgo Y, muy bien Miro así Y de golpe Veo una sombra Atrás de mí Y me dice Buenas noches ¿En castellano? Sí, en castellano Bueno, no, digo Por ahí ¿Usted cree que los fantasmas hablan en qué idioma? No, no sé Nunca vi uno Buenas noches Me dice, mire No se asuste Compañero Soy El alma Del viejo Santos Santos Vega Le dije yo No Soy el viejo Santos Lugares Y dice, mire Discúlpeme que lo agarre usted Pero justo lo encontré acá Esperando el colectivo Dice Yo tengo una venganza Que Que cobrarme Y Usted me está gustando Para que la cumpla Qué momento Difícil Hay un hombre Que Me mató En realidad Soy un alma en pena Tipo, me mató Y ahora Hasta tanto Yo no me vengue De ese señor ¿Me interpreta? Sí, sí Le creo Yo voy a seguir Esperando Así que necesito Que usted Vaya y lo mate Al tipo Qué difícil Justicia por mano ajena Se llama Muy bien Yo le dije Sí, sí Como no Así le dijo Me hice anotar la dirección Del tipo Y no fui más ¿No fue más a dónde? No, no fui Mire si lo voy a matar a uno Bueno, no, no sé No fui Pero no tendrá una maldición Ahora usted Sí Y bueno No puedo esperar el colectivo En ningún lado Que siento Una voz que me dice Así que nos fuiste Así que por eso le tengo miedo al campo Le tengo miedo al campo Buenas tardes No, pero eso sabe que Como tantos de nosotros Nosotros los hablamos En los grupos Tenemos grupos de reflexión A la noche cuando terminamos el trabajo del campo Sí De campo, claro Nos juntamos Con los que le vino Con los que vieron alguna aparición como usted Ah, cuentos de aparecidos Y los que Y problemas que han tenido en el campo O visiones Pero problemas que han tenido en el campo O cuentos de aparecidos Son dos cosas distintas Bueno, es que muchos tienen problemas con aparecidos Ah, sí Y entonces Vienen un aparecido y me desentierra las papas No, no, pero hay cosas Los perros chuscaros, por ejemplo Que andan por el campo Hay gente que no sale Ah, sí Por eso, claro Bueno, claro Hay perros que Uno no sabe de dónde salen Porque del campo no son De este campo no son Y pero es que no son perros con dueños Claro, son como dice el señor Perros, buenas tardes Sí, buenas tardes Soy el director de perros chuscaros de la provincia de Buenos Aires ¿Hay un director de perros chuscaros? Claro Es un pasión plus, señor ¿Cómo no? ¿Y cuál es su trabajo? Bueno, dirigir a los perros chuscaros Pero a dónde los dirigen Le dice cucha, cucha No, no A mantenerlos bajo control Claro A movilizar A tratar de vacunarlos Ah, eso está bien, eh Y finalmente A meterlos en la perdera Ah, bueno, pero Y, ¿sabe qué? A civilizarlos A urbanizarlos Muy bien, muy bien A domesticarlos Nosotros no queremos ejercer violencia sobre el perro Buenas tardes Sí, buenas tardes Sino más bien domesticarlo Claro Sí, pero ya no se los domestica Porque son perros que tienen por ahí Se los domestica igual, señor Pero grandes así como son Ah, grandes así como son Sí, señor ¿Y cómo es el procedimiento de...? Bueno, eh Se los encierra Sí ¿Y qué más? No, por ahora hemos llegado hasta ahí Bueno, señor Entonces Ya no molestan Eso ya no molestan Bueno, pero no lo domesticó Uno no Si le, por ejemplo, le dice Dame la patita Ah, ¿a mí? No, pero Se la doy, ¿cómo no? Se la doy No se le niega la patita a nadie ¿Cómo le va? Sáquela, sáquela Encantado Sigue el director de animales chúcaros Animales chúcaros en general No solo perros, ¿eh? Sí ¿Y qué otro animal chúcaros? Además de caballo Gatos salvajes, señor El director cualquiera Cualquiera El zorrino, por ejemplo Lo más chúcaro que hay Sí Pero el zorrino Ni siquiera es chúcaro No... ¿No qué? Bueno, discútame No, no, no lo discuto, digo No tiene un carácter El zorrino Ponés palos en los animales, loco No se puede así Yo acá le pongo Arriba de la mesa A ver Sí, espérese No, no, no Espérese, deje ¿Le pongo cinco zorrinos? No, señor Qué asqueroso No Es el chiquito Che, qué olor Y a ver si distingue un carácter diferente entre uno y otro Qué fácil, señor Es el hijo que tenía muchos caracteres Es todo igual, señor No hay un zorrino chúcaro, un zorrino más dos Un sobrino Sí Sí, sobrino chúcaro salvario Bueno, como quiera que sea Ya no tengo más tiempo, me voy a anotar Bueno, se va a anotar entonces Me voy a anotar, sí, sí ¿Qué días son? Todos los días, dos semanas ¿Dos semanas? Usted no vuelve a su casa Y nos garantiza Un sobrino no es lo que más me interesa a mí Pero la higiene del señor, por ejemplo Sí, sí, señor ¿La alimentación del señor o hay que conseguírsela uno mismo? No, los propios frutos que sacamos de... Los frutos de la tierra, señor De la tierra De la granja Si usted tiene hambre en una granja, está loco Y bueno No es una universidad No Bueno, acá hay un comedor muy bueno, muy grande Sí, acá sí Que lo diga usted No sé si van a buscar los productos de la tierra Y entretenimiento así de granjero ¿No hay la noche? Ah, claro, porque dos semanas ¿Qué entretenimiento hay? Por ejemplo Escaléctric No, señor A mí Yo soy adicto al escaléctrico El loco del escaléctrico Me llaman, sí ¿El loco del escaléctrico? Sí, sí, sí ¿Y cuántos autos tiene? Dos Para quemar No, porque Muchos los cambian Y los peinan ¿Por qué? ¿Qué peinan en un auto? Yo nunca vi eso Caballos sí, me peinan Después le enlazo a los caballos Después de los autos Le peinan la parte de abajo de los autos Muy bien Vio que usted se da vuelta Un autito de escaléctrico Nunca lo... Ah, sí Tiene ahí los pelos Tiene pelos Donde hace contacto Ya me parla ya, ¿eh? Sí Yo lo devolví Digo, lleve ese teatro Tiene pelos Hay que afetarlo, claro Igual el entusiasmo por el escaléctric Dura cuánto? 25 minutos Sí Creo que fue generoso Sí